Música Eran, los iraníes descartaron el lunes la posibilidad de que el beligerante intercambio entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo en Irán pueda derivar en un conflicto militar, pero expresaron su creciente preocupación porque las sanciones estadounidenses dañen su frágil economía. En su última afrenta en Twitter, Donald Trump advirtió el domingo en la noche a Hassan Rouhani que enfrentará graves consecuencias por amenazar a su país. Trump tuiteó sobre los peligros para Irán de hacer amenazas hostiles a Washington luego de que Rouhani dijo antes en el día que Estados Unidos debe entender bien que la paz con Irán es la madre de todas las paces y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras. En su respuesta, el dirigente estadounidense advirtió, nunca amenace a Estados Unidos de nuevo o sufrirá consecuencias como pocos en la historia han sufrido antes. Tu iránian presidente Rouhani, Never Ever THREATN de United States AGINOR You will suffer consequences, the likes of which you, THR, OU, G, H, OU, The History, Have Ever, S, U, F, F, R, E, The, Before. We are no L, O, N, G, E, R, A, Country, That, Will, S, T, A, N, The, For, Your, Demented, W, O, R, D, S, Of, V, I, O, L, N, C. Trump, arroba Rialdonald Trump, 23 de julio de 2018 La Casa Blanca indicó el lunes que el tuit de Trump muestra que el mandatario no va a tolerar una retórica crítica por parte de Irán, pero afirmó que el dirigente no está aumentando las tensiones entre ambos países. Si alguien está incitando a algo, no vean más allá de Irán, dijo Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Sanders dijo que Trump ha sido muy claro sobre lo que no va a permitir. La agencia de noticias estatal iraní, Irna, describió el tuit de Trump como una reacción pasiva a las palabras de Rouhani. En las calles de la capital iraní, Teherán, los residentes reaccionaron con calma al intercambio. Tanto Estados Unidos como Irán se han amenazando mutuamente de muchas formas diferentes durante varios años, señaló resignado Mohsen Taheri, un editor de 58 años. Un titular en un diario local citó a Rouhani diciendo, señor. Trump, no juegue con la cola del león, Donald Trump, foto, archivo AP. El destacado analista político iraní Sid Leilad restó importancia a la retórica apuntando que, en su opinión, era «la tormenta antes de la calma». Leilad dijo a The Associated Press que no estaba «preocupado por las declaraciones y tuits» y que, ni Irán, ni ningún otro país está interesado en una escalada de las tensiones en la región, recordando las duras palabras que intercambiaron Estados Unidos y Corea del Norte antes de la cumbre de alto nivel entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un. Leilad señaló que los dos líderes se «acercaron», pese a las advertencias. El mensaje de Trump tuvo resonancia en Oriente Medio. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogió la «postura firme» del mandatario estadounidense después de años en los que el «régimen» iraní estuvo mimado por las potencias mundiales. A principios de año, Trump retiró a Estados Unidos de un pacto internacional para evitar que Teherán desarrollase un arma nuclear y ordenó aumentar las sanciones contra la República Islámica. Antes el domingo, Rouhani advirtió a Trump diciendo «no juegue con la cola del león, y amenace a Irán, o se arrepentirá». El presidente estadounidense había sugerido a principios de mes que, ante la presión económica, los líderes iraníes, van a llamarme y decir «hagamos un trato». Pero Teherán rechazó las conversaciones y Rouhani acusó a Washington de avivar una «guerra económica». Hassan Rouhani, presidente de Irán, foto, AP. Rouhani ya arremetió previamente contra Trump por amenazar con volver a imponer las sanciones por trasladar la embajada estadounidense en Israel de teléfono a viva Jerusalén y por prohibir la entrada al país de ciudadanos de ciertas naciones de mayoría musulmana. El tuit de Trump sugirió que tiene poca paciencia en el intercambio de mensajes hostiles con Irán, debido a que empleó un lenguaje excepcionalmente contundente y casi todo el texto fue escrito en letras mayúsculas. «Ya no somos un país que soportará sus dementes palabras de violencia y muerte, tenga cuidado», escribió. Otro residente en Teherán, Medinaderi, se mostró preocupado por que las medidas de la Casa Blanca y las políticas de su propio gobierno estén dañando la vida del iraní medio. «Estados Unidos está amenazado al pueblo iraní con sus sanciones y nuestro gobierno está haciendo lo mismo con su incompetencia y mala gestión», remarcó Naderi, un autónomo de 35 años. «Trump tiene un historial de tweets incendiarios que parecen intensificar rápidamente las largas disputas con líderes de naciones enfrentadas con Estados Unidos. En el caso de Corea del Norte, el intercambio público se enfrió rápidamente y poco a poco dejó paso a una cumbre de alto perfil y a conversaciones para la desnuclearización. Cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump, foto, archivo AP. Muchos en Irán han expresado su frustración por que Trump parezca dispuesto a colaborar con Corea del Norte, que presumió abiertamente de fabricar armas nucleares, pero no con la República Islámica, que en 2015 firmó un histórico acuerdo nuclear con las potencias mundiales. Desde la salida de Trump del pacto, las otras naciones implicadas Alemania, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y la Unión Europea han reafirmado su respaldo a la iniciativa y trabajaron para mantener a La batalla dialéctica entre los dos mandatarios era de esperar ya que las relaciones diplomáticas entre las dos naciones estuvieron congeladas durante décadas, agregó. Se expresan a través de discursos ya que los canales diplomáticos están cerrados, señaló Falahad Pise, que dirige un influyente comité parlamentario sobre seguridad nacional y política exterior. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se mostró muy crítico con Irán en un acto el domingo en California. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, FTO, AP, Pompeo dijo que los líderes religiosos del país son «hombres santos hipócritas» que acumularon grandes sumas de dinero mientras permitían el sufrimiento de su pueblo. La acusación se enmarcó en una crítica más amplia que coincide con los preparativos para el cuarentamo aniversario de la revolución islamista y para la reanudación de las sanciones económicas de Washington. En su discurso, el secretario de Estado habló también de aumentar el alcance de los medios hacia el pueblo iraní. La Junta de Gobernadores de Radiodifusión, BBG, está dando nuevos pasos para ayudar a los iraníes a sortear la censura en Internet y lanzará un nuevo canal 24 horas en Farsi en televisión, radio y en formatos digital y de redes sociales para que los iraníes en Irán y en todo el mundo puedan saber que Estados Unidos está con ellos», manifestó. Pompeo atacó además a los líderes políticos, judiciales y militares iraníes acusado a varios de ellos por su nombre de participar en la corrupción generalizada. El gobierno de Teherán, reprimió, sin piedad los derechos humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de su propio pueblo, agregó en el acto en la en la biblioteca y museo presidencial de Ronald Reagan. «Pese al maltrato que recibe de sus mandatarios, el orgulloso pueblo iraní no guarda silencio sobre los muchos abusos de su gobierno», añadió Pompeo. «Estados Unidos con el presidente Trump, tampoco se quedará en silencio. A la luz de esas protestas y de los 40 años de tiranía del régimen, tengo un mensaje para el pueblo de Irán, Estados Unidos os escucha», dijo. «Estados Unidos está con ustedes, en esta nota, Irán, Donald Trump, Hassan Rouhan y conflicto». «Estados Unidos está con ustedes, en esta nota, Irán, Donald Trump, tampoco se quedará en silencio.